Hoy, a nombre de Canino Sánchez y de toda la familia Sánchez, vamos a hacerlo de la siguiente manera Todo el mundo, vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar los abrazos con el estilo y el sabor Y el sonido van hacia el grupo Quintana Vanes, Vanes, Vanes El final de nuestra historia Vamos a bailar los abrazos con el estilo y el sabor Vamos a bailar la cumbia angelita nace Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Inés, a Patempan Un éxito para Roger Mix, del sonido azteca Y producciones Medina Hoy nada más que cubrión La gozadera La gozadera ¡Qué sabrosos! ¡Qué sabrosos! Y para el magnífico Inquieto Vázquez A Jan Roche, New Jersey ¡Venga que sabrosos! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Vengan los sabrosos! ¡Vengan los sabrosos! ¡Inquieto! ¡Vengan los sabrosos! Y su partida fue el final de nuestra historia Oye, ¿qué cubrió? Oye, nomás, ¿qué cubrió? ¡Vengan los sabrosos! ¡Y grupo chicas! ¡Pa' que lo baila el magnífico! ¡Con Cholo Valdés y el Pequeño Loca! ¡Vengan los sabrosos! 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 Rojas Rojas Vamos a bailar Allá en Rocks in New Jersey ¡Sabor! ¡Qué bonita cumia! ¡El final de nuestra historia! ¡Vamos a bailar! ¡Amores! ¡Venga los amores bonitos! ¡Venga aquí el sabor! ¡Y dice! ¡Vanis! 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 ¡Fabroso! ¡Vanis! ¡Vanis! ¡Y tu partida fue! ¡El final de nuestra historia! ¡Vanis! 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 Oye que sabor, con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia Vamos Oye que sabor, con el magnífico mayor Que sabor, con el magnífico mayor Ya no se confía en la familia Zapata Y su partida fue ¿Cómo se llama? El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Chita Pa' que lo baile el magnífico Con Cholo Valdés y el Pequeño Lucas Oye que sabor, con el magnífico mayor La, 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 la cosa mira Che Bonito Serenicio Guebonito ser en el 6 household Oye que sabor, con el magnífico mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Y si quieres cumbia Vámonos Vámonos a bailar Vámonos 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 Vamos a hacerlo sabroso El número que nos dice para mi canal El famoso osito Vamos a bailar los sabrosos El número que nos dice Vamos a bailar los sabrosos Osito te está llamando tu ex Contésale osito Es el Mario que viejo recuerdo Alcalde de la Sonora Sabroso A esta hora está llamando mi ex ¿Qué pasa? El mismo cuenta otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder ¡Vamos a bailar los sabrosos! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar los sabrosos! El famoso Chiquín de Scrappy, el canal famoso de El Ámpago, el 83, el canal de Benicio por Cielo Sorridero. La mamá me extraña, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. El mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, no me llames más, No me escribas más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. El mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me extraña, me extraña, me extraña. Me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no me escribas más. No me llames más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me llames más, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. No me importas, no vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tu no me importas. Esa cumbia buena, báilela muchachos Esa cumbia buena, báilela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 La cumbia, esta cumbia buena Sabroso Abrozo Abrozo Esa cumbia buena, báilela muchachos Bailemos la cumbia buena, báilema muchachos Este cumbia buena, báilela muchachos barato. Bailemos la cumbia, esa cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia es buena, bailemos la cumbia, esta cumbia es buena. Y este es el Grupo La Cumbia. El Grupo La Cumbia. La, la, la cumbia. La, 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 la cumbia. Ya se va. 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 Bailemos la cumbia, esta cumbia es buena. 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 Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal Vamos a bailar lo bonito Cumbia Love Dedicado muy en especial para las mujeres tóxicas de esta noche Vamos a bailar Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal La capital del sabor Edwin Zakari El grupo Cumbia Love La no sabera Cumbia Love Cumbia Love La magia de la cumbia Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, ya no me hace mal Y esta es una más, de Michamaco, publicidades, la cabra, saludos, el día Este amor es tan raro, un día nos peleamos Que bonito suena Que bonito suena Ya nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace mal Un día me hace mal, me levanta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace mal Un día me hace mal Un casilla se derrumba Una rosa se marchita Y esta es una más Ese chiquilito y su amor Rocina se la tumba 100% amor Este amor es tan raro Un día me hace mal, un día me hace mal, un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser Así no debe ser Más que amor es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Levanta el cielo, me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno Y se vuelve a levantar Levanta el cielo Cienes 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 Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Cúmbialo, cúmbialo Bunnies 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 Bunnies